Me quieren quitar el cargo Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial Quieren dejarme a dovela a un director general Me quieren echar afuera, arrojarme a la rabal Que puñalada trapera del papelín oficial Aferrado a mi butaca como una lapa A mí nadie me despega De este sillón que es mi madre y es mi esposa Será mi losa y amantada en el trasero sintético Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial Quieren dejarme a dovela a un director general Me quieren echar afuera, arrojarme a la rabal Que puñalada trapera del papelín oficial A mí me han nombrao a dedo Y aquí me quedo por los siglos de los siglos Amén Jesús, no me mueven de este trono Que tengo abono hasta el día en que las piche de un patatú Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial Quieren dejarme a dovela a un director general Me quieren echar afuera, arrojarme a la rabal Que puñalada trapera del papelín oficial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!